Buenos días, mirad dónde estoy hoy. Hoy estoy haciendo otra tarea. Tengo que coser aquí con la máquina, que tengo que coser, tengo que coser porque esto no puede ser. Voy a enseñar lo que voy a coser. Los pantalones de mi hijo, del trabajo, que no los quiere ancho. Mirad cómo son, ¿no? Pues los quiere estrechos. Todos los pantalones me los trae a que se los cosa. Siempre tengo que alegrarlos. La pata que tiene, pues los quiere estrecho. Así que tendré que meterle un poco y estrecharle los pantalones. Otro pantalón que lo tiene, que tengo que coserle. Vamos, otro pantalón que tengo que coserle. Este ya se lo tengo estrecho. Este ya se lo estreché de la otra vez. Mira hasta lo que le metí. Dos dedos de cada pata tengo que meterle. De cada pierna, que yo siempre digo pata. Y cortarle abajo. Pues esas cosas son las que voy a hacer. Y aparte de eso, mientras lo hago, voy a enseñar la máquina de coser. La máquina de coser no es la mía. La mía es la sigma de toda la vida. Esta es una alfa. Esta máquina se la regaló mi madre a mi hija porque a mi hija le encantaba coser. Le encantaba la costura. Bueno, le encantaba romper ropa. Me habrá roto de vestido. No había vestido. Como ella era muy delgada, pues decía, ¿me das el vestido, mami? Le decía, vale, para ti el vestido. Pues oye, cogía la tazicada, como yo decía. Cogía la tijera sin pena ninguna. Enseguida lo hacía, lo encogía, lo cortaba. Bueno, se los arreglaba como le daba la gana. Hacía vestido con muñeca. Bueno, hacía. Por el caso que mi madre ya dijo, tanto que le gusta la costura, la máquina, le voy a regalar la máquina. Y le regaló la máquina de coser. La estoy usando ahora porque la mía está estropeada. Tengo que llevarla a arreglar. Y esta voy a coser con esta. Mirad la diferencia de las máquinas de antes. La mía, todas las cosas, las canillas, todo es de hierro, ¿no? Y pues esto mismo pesa la mía del pedal. Pues las máquinas estas modernas, pesa toda la mitad. La mitad de cosas son de plástico. Las canillas, todas las mujeres que tengan la máquina lo saben que casi todo es de plástico. Diferente totalmente. Así que ahora voy a ver si es que... A mí me ha gustado siempre la costura. Toda la de disfraces. A sobrinos, a hijos, de pastorcita, de esto, de lo otro. De todo he hecho disfraces yo. Yo no tenía pereza. Los días de lluvia, en la siesta, en el verano, de ponerme a coser. Y coser, ya os digo. Así que ahora voy a ponerme a hervanar, a coser, a hervanar. Que tengo el costurero, que tengo... No, costurero. Una lata de toda la vida, que esta lata tendrá 30 años. Una vez que me regalan una caja normal en el ley. Pues aquí meto los hilos y aquí meto todo. Y es que de dónde voy a ponerme a coser. Voy a por... Voy a por una silla para sentarme a coser. Ya he ido por la sala, o por la silla. Os voy a enseñar que pongo... Esta mesa la tengo siempre en el balcón. La meto para adentro para cuando tengo que coser. Y os voy a ir a enseñar cómo está todo la primavera. Aunque ya lo habéis visto en otros vídeos, ¿no? Pero es que da gusto verlo. Mirad cómo está toda. Mirad cómo está la montaña. Con lo negra que estaba el año pasado, todo a quemar. Cómo está todo ya retoñado, todo verde, todo verde. La pancha está ya bajo dos mías. El caso que... Mirad cómo está todo el pueblo. Voy a coser. Bueno, pues voy a... A poner el hilo. A poner el hilo, a ir a la máquina, porque si no, esto no... No empezamos. Con las gafas de ver, porque estas cosas sí que ya no veo yo sin gafas, ¿eh? Tenía una... Una vecina. Que cosía más la mujer. Bueno, yo cosía más. Cuando más cosía era... Cuando tenía los... Estaban mucho tiempo en casa los niños pequeños. Estaba con ellos. Estoy hilando... La máquina. El proceso que lleva el hilado... El hilado de la máquina. Y tengo que ponerla aquí delante, por el motivo de que si no, no veo, ¿eh? Es que no veo. Y menos con la... Con la... El hilo este negro. Me cuesta hilar la aguja. Entiendo que la gente cuando tiene años no hila ya. No cose. Si es que cualquiera hila. Si es que no se ve, no vemos. No vemos. Pues eso, que no vemos con los años. Pues estas máquinas saben bordar. Yo no sé bordar a máquinas. Pero hay gente que borda, hace bordado muy bueno a las máquinas. Ya está. Pues voy a meterle para adentro, por lo que le he metido a este. Si a este le he metido dos dedos... Pues dos dedos le he metido a los otros. Aunque me parece que no es el mismo pantalón. Este pantalón no es la misma tela que hice. Así que... Vamos a ver. Porque la misma tela no es... A ver si tiene la misma pata. Voy a mirarlo primero. No vaya a ser que por no medirlo. Me encuentro y después de que le hago unas chapuzas. Cuando empezó a Madrid, se fue a Madrid a trabajar. Le dieron también uniforme. Y se puso la primera semana ancho. Porque no tenía quien se lo cosiera. Enseguida vino un cuantos tubos libres. Coseme lo que a mí no me gustan estos pantalones anchos. Vaya, vaya todo lo que le sobra. Aquí tiene que venir. Hasta aquí que tengo el costazo. Vaya, vaya. Este es mucho más ancho que el que me he cosido. Mucho más ancho que él. No lo hay vano. Meto la máquina y si tengo que meterle más, pues vuelvo otra vez a coser. Hasta aquí tengo que meterle. No empiezo a coser por arriba. Empiezo a coser por donde empiezo a meterle. Que es por aquí, más o menos. Voy a coser por aquí. Por aquí. Tengo que terminar. Aquí tengo que terminar. Voy metiendo poco a poco. Mirad el vídeo de hoy. No os imagináis vosotros que iba a hacer yo un vídeo de esto también. Pero dije, nada, me ha traído mis hijos la ropa de los uniformes. De trabajo y hay que... Hay que coserla. No lo voy a cortar hasta abajo porque me parece que tengo que cortarle aquí. Esto es para ir para atrás. Se le da este botón y va para atrás la máquina. Uy, se me ha quedado sin hilo. Me he quedado sin hilo de la canilla. Y ahora os voy a enseñar, que alguna gente lo sabe y otra gente no, lo que es la canilla. ¿Qué tiene? ¿Alquilarlo? Esto es la canilla. De la máquina. ¿No ves? No, es que se ha partido. Ah, no, sí, que este es marrón. Y este de ahí tiene que ser negro. O sea, que tenía la canilla y la mitad de marrón y la mitad de negro. Pues tengo que ponerle el negro. Porque no voy a coser el pantalón de marrón. Lo voy a coser el negro. Pues tiene otro... Me parece que esta lo voy a dejar. Si tiene... Tiene más resguardo. ¿Dónde está aquí? Tiene más canillas. Que tengo aquí que mezclar cosas de mi máquina y cosas de la de mi hija. Mirad, esta es la diferencia. Esta es de mi máquina. ¿No lo veis? Esta es de la máquina esta, de esta. Lo que pasa es que le valen las dos canillas, ¿eh? Pues estas son de plástico todas. Y las de la máquina... Los prensatelas. Mirad. Estos son de plástico. Los de mi máquina son de hierro. No veis estas cosinas. Las cosas de ahora, de las de antes. En caso que voy a... No tendré que ir la de la máquina mía. Bueno, voy a cortarle el barro, porque también tengo que cortarle todos los pantalones al barro. Que no sé por qué los hacen tan largos. Pues hay que cortarle el barro, que le estoy cortando ya. Y ahora lo pongo otra vez a coser, para que déjase lo cosido ya. Que esto de coser la ropa de trabajo, esto lo hace toda la gente. Bueno, imagino que lo hacen todas las madres. Pues con las modas que se llevan de las cosas justas, pues hay que coserlo. Hay que bajarlo. Mirad, os voy a enseñar una cosa. Como está así, pues ahora para coserlo, tengo que meterlo. Pues se quita esto. Se mete por aquí. Y así es como se cose. Mirad cómo queda. Aquí tiene unas rayinas la máquina, que es una... Sabe uno dónde lo pone y así sabe por dónde tiene que ir la raya para las dos palas. Voy a coserlo. Después le paso la rayadora al bol de arriba. Mirad. Mirad. Ahí lo voy por siempre. En el barro del pantalón. Imagino que los profesionales pueden ser rápidos y yo no. Pues sí. Bueno, ya estoy terminando. Al final he tardado más de lo que pensaba. Ya me queda solo este. Mirad. He terminado este. Que este ya lo habéis visto. Y a este, que es el que se pone para trabajar, me he tenido que meterle una sobretela. Esta sobretela la he metido. Porque los rompen por aquí todos los pantalones. Entonces he cogido y he dicho así. Una sobretela. Hace un tú terminado. Y ya me queda este. Terminado. Voy a cortar ahora la... La pata, la pierna, la pata, que siempre digo pata. Se dirá pierna, pero es la pata del pantalón. La pernera del pantalón. Se la voy a cortar. Lo termino de coser. He tardado más de lo que al final. De lo que era. El caso que... Desde las tremaduras duras me despido. Pasar buen día y cuidarlo. Ya termino esto aquí.